¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a uno de los tutoriales que me han pedido de continuación de configuración de lo que es el OBS. Esto no solo sirve para streamers, sino también para profesores en esta época de pandemia que tenemos que aprender a trabajar desde casa para poder hacer exposiciones y demás. Vamos a recapitular un poquito lo que ya he enseñado, porque hoy voy a enseñar algo que me han estado preguntando en comentarios, que es sobre las opciones de audio avanzadas. Bueno, principalmente recuerden que al tener instalado ya el OBS 25.0.7, ya no tienen que hacer la función del video anterior, que era a través del terminal que le hacía abrir a OBS. Acuérdense que la versión 24.0, no me acuerdo lo demás, tenía un serio problema de inicio con Catalina, entonces desde la última actualización ya no hay ese problema. Pero bueno, vamos a recordar lo que ya les dije, principalmente en preferencias del sistema. Ustedes tienen que darle acceso a OBS en la parte de accesibilidad. Le tienen que dar el acceso completo a OBS a todas las funciones de su computadora, ya sea, por ejemplo, pantalla, ya sea, por ejemplo, en sí, todas las extensiones que ustedes tengan que poner para poder ver eso. Está aquí en esta parte. En seguridad y privacidad van a encontrar todo lo que son los accesos, por ejemplo, lo que es cámara, aquí están las aplicaciones que tienen acceso a esa opción, lo que es micrófono también, lo que es reconocimiento de voz, accesibilidad, todo lo que es esta parte tienen que autorizar a la OBS para poder hacer, por ejemplo, grabación de pantalla, que me decían que no sale. Y listo. A ver, entonces, lo que me estaban preguntando en comentarios era algo referente a el MIDI, el que hicimos en la última vez, que era esta configuración de audio, sí, que era básicamente para escuchar lo que nosotros escuchamos en la Mac, porque lastimosamente en la Mac no puedes, así como empecé, poner el audio de tu video de YouTube y le conectas directamente al OBS y va a escucharse. En la Mac tienes que hacer este dispositivo de salida múltiple, en el cual, configurando lo que ya expliqué en anteriores videos, que es del Black Hole 16H y la salida integrada, vamos a poder escuchar todo lo que se viene a la computadora, porque creamos un dispositivo que recibe el audio del Black Hole 16 Channel, que es el audio de la Mac, por así decirlo, y lo vamos a mandar directamente a la única salida que está, que es por los audífonos. Entonces, ¿esto qué hace? Que si nosotros ponemos aquí una entrada de audio, por ejemplo, ponemos una entrada de audio, digan ustedes, vamos a poner M1, ¿ya? Al rato que nosotros ponemos una entrada de audio y ponemos el dispositivo... Ay, perdón, esto es entrada, tenemos salida de audio, disculpa. Se pone agregar de entrada de audio aquí. Aquí ponemos, por ejemplo, el Black Hole 16H, aquí, por ejemplo, no vamos a escuchar, si yo cojo y le mando al 16H esto, miren aquí, el rato que yo ponga un video de YouTube, por ejemplo, aquí vamos a poner YouTube un ratito, le vamos a poner uno de mi canal, para que no haya copyright, nada por el estilo, vamos a ponerlo por aquí. Ya, por ejemplo, aquí estamos en mi canal. Entonces, si ustedes se fijan, el rato que yo pongo esto, no se escucha en mis audífonos. Ahí pueden escuchar el micrófono que se está grabando y mi voz. No se escuchan a través de los audífonos de mi computadora lo que se está escuchando. Pero, ¿qué pasa si yo pongo aquí, no en el OBS, porque en el OBS ya sabemos que la gente que nos está escuchando, sí está escuchando, porque aquí tenemos los controladores, ¿no es cierto? Aquí tenemos los controladores de audio. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros de escuchar lo que los demás están escuchando? Ahí es donde entra la configuración de dispositivo de salida múltiple. Si yo pongo aquí, ahora, sí se escucha lo que yo estoy poniendo para que la gente me escuche. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo quiero, supongamos que yo quiero escuchar si mi voz está grabando bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se hace es algo que se llama configuración avanzada de audio. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo aquí varios controladores, esto lo pueden ver en esta parte de acá, por ejemplo, si yo cierro esto, ahorita no se escucha absolutamente nada en el OBS, pero aquí, por ejemplo, en esta escena que ya tengo, que es la escena de mis streaming, aquí yo tengo una capturadora que está grabando audio, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo no suelo escuchar en ciertos juegos el audio del juego. O sea, porque, por ejemplo, Pokémon tiene una música que no me gusta mucho, entonces prefiero escuchar música de la compu para jugar Pokémon. Entonces, ahí es donde entra importante el mezclador de audio. Porque en el mezclador de audio están las propiedades de audio avanzadas y aquí es donde ustedes pueden controlar todo lo que es la monitorización. ¿Qué significa esto? El rato que ustedes tienen puesto, por ejemplo, monitorización y salida, ¿qué significa? Que toda situación que suene ustedes van a escuchar y va a salir en su stream. Si ustedes tienen, por ejemplo, monitorización desactivada, que es lo que en el caso de Capturadora 2019 que está aquí, yo no voy a escuchar lo que está aquí. ¿Entienden por qué? Porque yo ahorita estoy con la monitorización solo para que la gente escuche, ¿sí? En cambio, si yo pongo monitorización y salida, ahí sí ya escucho lo que se está oyendo en mi OBS. Entonces, si yo quiero que la gente escuche, digan ustedes, y yo también quiero escuchar el video que estoy presentando, simplemente tengo que poner monitorización y salida. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un video explicativo y ese video contiene cosas que yo ya me sé y no quiero volverlo a escuchar porque estoy concentrado en otras cosas, simplemente lo voy a poner en monitorización desactivada y mis espectadores solo van a ver, solo van a escuchar esa parte, pero yo no, ¿sí? Entonces, es muy importante tener bien claro. Ahora, esto de intervalo de sincronización, esto funciona para las capturadoras. ¿Por qué? Porque las capturadoras ustedes saben que tienen un retraso en lo que se llama control de sonido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, por la tasa de bits y cosas así, entonces ustedes deben ir buscando la cantidad exacta que existe de retraso en el audio. Es muy posible que en videos también existe este retraso siempre y cuando ustedes no tengan una computadora buena, entonces puede ser que el audio vaya de corrido, pero la imagen vaya lentísima. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que sincronizar. Esto es más usado para las capturadoras de videojuegos porque esto nos permite encontrar el intervalo exacto para cada capturadora en el cual el audio se va a escuchar totalmente en conexión con el videojuego que estamos jugando. ¿Sí? Entonces, esto es el panel de audio avanzado que es lo que más importa dentro de lo que es el OBS. ¿Qué más podría explicarles en este pequeño tutorial? Ah, cierto, me estaban comentando que no podían ver las ventanas, entonces voy a enseñarles cómo se hace más o menos porque por ejemplo yo ahorita voy a poner una ventana X, voy a poner por ejemplo la ventana de mis streamings de Facebook y aquí por ejemplo el rato que tú pones de aquí agregar y pones una, cuando agregas una pantalla, ¿qué es pantalla? Pantalla es todo lo que ustedes ven en la computadora, o sea, es todo, absolutamente todo. Esto no se llama pantalla, esto se llama ventana, entonces por eso hay algunos que se les pone la pantalla en negro porque su ventana no está siendo seleccionada sino una pantalla, entonces miren, si yo le pongo aquí, yo tengo escritorio 1 y escritorio 2, esto tampoco es una, esto tampoco es una pantalla, esto es una, como que fuera un, un, un nuevo, una nueva sala, pero está siendo utilizado en la misma pantalla, si ustedes quieren utilizar una pantalla deberían conectar una entrada HDMI en su Mac y conectarla a una pantalla que tengan adicional y ahí sí se les puede mostrar lo que es en pantalla 1 y en pantalla 2, esto como dice claramente esto es escritorio 1 y escritorio 2, ambas funciones funcionan dentro de la misma pantalla, entonces no pueden seleccionar eso, ¿sí? Ahora, lo que tienen que usar es lo que se llama captura de ventana, ¿sí? En la ventana, yo puedo poner aquí internet y miren, aquí me salen absolutamente todas las ventanas que están abiertas, hay algunas que sinceramente no les, son componentes, digan ustedes, gráficos dentro de su ventana que ustedes no sabían que tenían pero el OBS capta todo lo que puede ser objetivo de lo que es ventana, entonces, si ustedes no, no encuentran por ejemplo aquí que en teoría debería ustedes sin ningún problema aparecerles lo que pasa en Google, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es habilitar esto que dice mostrar ventanas con nombres vacíos y mostrar sombras, y mostrar ventanas con nombres vacíos, ¿no es cierto? Y aquí es donde debería aparecerles ya lo que es Google Chrome Crédito al estudio, ¿sí? Ya, ahora por ejemplo, aquí tenemos esta cosa que está totalmente inmensa, aquí podemos utilizar las propiedades que es para poder ajustar a la pantalla, sí, con esto le tenemos en el tamaño a la pantalla, y ahora, ¿por qué si está ajustado a la pantalla no está extendido, ¿no? Porque simplemente estamos utilizando esta parte, si nosotros cogemos y estiramos porque recordemos que es una pantalla lo que estamos grabando, ahí sí ya va a ocupar todo el espacio, entonces tengamos bien en cuenta este tipo de cosas, ahora, la gente me ha preguntado también que cómo hago las máscaras y cosas así, las máscaras se hacen simplemente desde aquí, ustedes simplemente pueden transformar y ponen en editar transformación, y aquí ustedes, ya les repito que en Mac es un poquito más complejo que en PC, es mucho más sencillo porque aquí solo se pone un valor o se le puede ir moviendo en Mac es un poquito más complejo, lo que les recomiendo es que si ustedes por ejemplo quieren recortar, digamos, recuerden la parte que dice panel de streams en vivo, vamos a poner y vamos a empezar a mover estos paneles que dice recorte izquierda y ahí, miren, ahí se va haciendo panel de streams en vivo y miren, así voy recortando, así voy recortando, así voy recortando y listo, ven, conforme más vamos haciendo el recorte más se va ajustando a la pantalla porque recuerden que teníamos configurado para ajustar a la pantalla, y así, entonces, eso básicamente es lo que quería explicarles en este pequeño tutorial, que quede muy claro eso, lo que refiere a lo del black hole, recuerden que este dispositivo de salida múltiple, la salida integrada es el máster de lo que está recibiendo los audífonos, en este caso recibe la salida de la computadora y del black hole, eso nos permite poder escuchar lo que nuestros espectadores están escuchando y a la vez podemos configurar para no estar escuchando lo que ellos están escuchando también, entonces creo que con esas configuraciones de audio avanzados queda más que listo, les aconsejo que por ejemplo también un ratito más es algo que se llama el modo de estudio del OBS en donde nosotros podemos controlar qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, si yo cojo y digo está bien, quiero ahorita poner solo digamos esto, quiero quitar, quiero que solo se vea mientras usted están viendo panel de stream y yo quiero desconectar la computadora para que el rato de hacer transición solo me vean a mí, ya, entonces este modo de estudio nos permite controlar el número de escenas que nosotros tenemos aquí en el OBS y hacer los cambios respectivos que queramos e inmediatamente cuando ya estemos de acuerdo hacemos las transiciones y eso sería todo sobre el modo de estudio lo que son aquí las configuraciones avanzadas de audio si tienen alguna otra duda alguna otra pregunta pues solo dejen en la caja de comentarios espero que haya quedado claro lo del audio cualquier cosa están en el resto de los tutoriales que también están bastante bien explicados diría yo y bueno si ustedes quieren algo sobre lo que refiere a ajustes de conectividad para hacer emisión transmisión y demás pues sería un video bastante especial que si ustedes quieren podría trabajar en ello y eso sería todo muchachos por el video de hoy les agradezco un montón espero que les sirva bastante para la gente que está haciendo sus exposiciones en este tiempo y que no tengan ningún problema cualquier cosa queda a las órdenes y pues ahí nos estaremos viendo muchachos un saludo y ahí se ven adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo